¡Suscríbete al canal! 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 Ah, en L, ¿verdad? Sí, cierto Ah, güey, acá ya salieron, ya me salieron, güey Yo me vine para donde venían, güey Agarra los armas siempre Aguántala, güey, entonces, aguántala, aguántala Cálmala, tío, cálmala, no mames Es que te avientas bien a la red en pecho, cabrón Güey, es que estás saliendo Tú te vas por otro lado, güey Espérame, espérame Me tuve que bajar, güey, ya se quedó Su puta madre, espérate, tío Aquí estoy, aquí estoy Ya me chingaron Mira, a One Shot está en oscuro, mira, no se mueren, mira Dale, dale, agua, sale Sonic, sale Sonic Ay, güey Es que el oscuro ya me había pegado, güey Sí, 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 lo maté, güey, le maté Eh, deja mi zompi, deja mi zompi, deja mi zompi Iba a la verga, güey Bueno, bueno, ¿dónde está? ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vamos parejos, vamos parejos Está abajo, está el tío abajo, agua, no te lo vas a topar, no vas a traer a un marrano Ok, ok, ok Mira, el tío tiene miedo, güey, el tío tiene miedo Y pasaste a ver Ay, no se, puta madre Ay, no mames, no se murió, güey No mames Casi me chingas, güey Estuve en one shot, güey, one shot Sí, traía dos armas, güey, eh, o sea, qué mamada Dale, güey Icaros, Icaros, ya estoy acá donde van a salir Ya salieron, güey No mames, Icaros ¿Cómo haces eso, güey? Ay, ya salieron, Icaros, Icaros, ya salió, ya salió Aguántame, aguántame, güey, aguántame Vale, verga, trae escopeta, güey, trae escopeta No, 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 güey, regresate, regresate a traer escopeta Dale, 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 lo dejé one shot, güey, le iba a dar un cachazo, güey Te estoy diciendo que trae pinche esa escopeta Sopi, aguanta, relaja la pelvis Sí, sí, la relajo, güey Necesitas una escopeta, Sonic ¿Dónde la cacho, güey? Aguántala, pinche Ay, no hay dos, no hay dos Tú, este Ahí está, ahí está tirada Mira, ahí están No mames, no me deja Ahí están, ahí están Aguántala, sí, 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 cálmala, tío, cálmala, cálmala, cálmala Uy, ya me mataron, Sonic Agárame, agárame, escopeta y corre Agárame, escopeta y corre Como si no fuera mañana, güey Aguanta, aguanta, tío, eh No te vayas a meter acá tan pinches Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 cálmala, güey Ay, no mames Me triangulan entre los dos maricones, güey Ah, no mames, güey Pinches Y aún así, pinches, Sonic, me distes Ay, granada esa, pinche Mató la granada, güey Me quedé muy bien Quise barrerme y no ¿Barrerme, güey? Pues acá como en las más guapas Sí, 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 sí Ya, ya lo topeamos Pinches granadasos, güey, me están tirando, güey Acá, escurí Ve, güey Ya sé Puro pinche granadaso, maricón Oye, y cuando traes las dos armas Cuando traes dos armas ¿Cómo disparas? Te has escondido, Icarus Te has escondido con el suelo Sí, 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 ya sé, güey Pero no puedo ir Relajar, relajar, relajar Hijo el tío, güey, el tío Ah, güey, güey, eso es todo Eso es todo Eso es todo Y que traen espada, güey Nos van a ganar Icarus, 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 Icarus ¿Ya sabes dónde? Ay Verga, güey ¿Ya sabes por dónde, Icarus? Es que salen Salen acá, Shida De los pong que tienen Está sexy Acá los tengo ya, eh Ay, no mames, güey Sí ganamos, tío Sí ganamos, sí ganamos Sí ganamos, sí ganamos Ay, este güey Me aventó dos granadas Le estaba pegando por la pinche cola, güey No mames Mátalos, Zonic No, 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 no No, mames Güey, no se va a morir, güey ¿Qué pasó, güey? Le tiré granada Y le metí todo el cartucho, cabrón Todo el perro pinche cartucho Sentí que no ganábamos Todo el puto pinche cartucho, güey ¿Qué? ¿Qué no hay killcam aquí? Pinche jugo de la verga, güey Pinche juego de la verga No hay Killcam, güey, nada, todo de la verga O sea, no hay Killcam, güey, o sea, no hay Killcam No se apunta, puta, güey O sea, no hay sprint Esta es su remasterización No, se la puede meter mucho por el culo Güey, todo de la verga Subtitulado por Jnkoil